Este es un éxito más de Raúl Maya para contratos 097-470-536 Te vas, te vas, sé que lo que hagas no valdrá mi amor para retenerte Te vas, te vas, qué pena para mí pero más no puedo quererte Te quise tanto pero no alcanzó, ahora me dejas sin tu amor Resignación, resignación para superar este dolor Nadie te amará como te amé yo Dicen que te pierdo pero tú pierdes más que yo Yo volveré a querer como te he querido No volverás a sentir lo que sentiste conmigo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mis sueños, nublaste mi cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Vete, si ya te vas No me tengas pena, ten pena por ti Resignación, resignación para superar este dolor Resignación para superar este dolor Nadie te amará como te amé yo Dicen que te pierdo pero tú pierdes más que yo Yo volveré a querer como te he querido No volverás a sentir lo que sentiste conmigo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mis sueños, nublaste mi cielo Hoy me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Vete, si ya te vas No me tengas pena, ten pena por ti No me tengas pena, ten pena por ti No me tengas pena, ten pena por ti No me tengas papa, ten pena por ti Gracias.